El picheo, Rigo está sacando un matazo profundo que está buscando atrás el patrullero izquierdo, sigue atrás cerca de la pista de seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo, es un ron enorme de buen de Rigo. Y entran cuatro para los toros, cuadrangular con las bases llenas, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, seis vueltas por una está el juego. Estos toros siguen y siguen con su avance increíble en ruta al playoff. Clases de batazo de Wendell Rigo todo el tiempo. La duda era si estaba o no dentro el contacto de Wendell Rigo. Así que...